Hola amigos, aquí Compartiendo con Lina de Lemos en YouTube, pues ahora les traigo un nuevo video, estoy excited porque no sabíamos que habían abierto este puente, ya lo abrieron en la calle 6 para el turismo aquí en el este de Los Ángeles, si no saben que es este puente, pues donde Yol Travolta firmó su película en la carrera de carro, pues nos vamos a ir al puente hacia arriba, y cuando estemos allá les vamos a enseñar donde él firmó su película, lo vamos siguiendo, la película de Gris, de con Yol Travolta, así que ahí lo llevo filmando esta, el paisaje tan bonito, Ah, qué emocionante, no sabíamos que lo habían abierto, así que nos veníamos, veníamos de compra, teníamos para a comprar lo que venimos a comprar al mes, y nos centramos con esta noticia tan bonita, porque a mí me emociona, estoy emocionada de ver esto, y ustedes más, porque imagínense, crecimos con esa película de Gris, así que los vamos a ir llevando a esta, y esto es tan bonito, y que pues ahorita solo lo han abierto al turismo, a la gente, porque ya luego la van a abrir, para los carros, para los carros, después nos van a ver, no sé cuándo, van a darle tiempo aquí, que lo terminen en la parte, para donde van a hacer las salidas, para que los carros empiecen a correr aquí, Ah, qué bonito, pues miren qué emocionante, pues como, yo creo que esa es la semana que lo han abierto, pues sí, íbamos pasando por la carretera, y nos vimos que estaba, y que estaba el gentil, y digo, uy, ya abrieron el puente, porque eso se esperaba ya hace tiempo, entonces, es un gran turismo, la gente que ya anda aquí, es toda la gente que viene, que pasea desde todo el mundo, entonces, que anda en Los Ángeles, imagínense, visitar esto, primera vez, es nuevo, apenas abierto, así es que, y todo el mundo lo hace, porque se acuerda de esa película, de Gris, con John Travolta, imagínense, la inauguración, John Travolta todavía está vivo, que aquí va a tener que venir él, porque quién sabe, y lo encontremos, cuidado, que hay más gente, vamos a tener que caminar bastante, porque esto sí está largo, así que le vamos a ayudar a este video, hasta donde podamos, porque está largo el puente, te va molestándolo, ¿quieres que la lleves? Aquí hay una de las cosas raras, igual que, que el turismo, en cualquier parte, así es que, ahí para allá son las calles, donde nos hemos parqueado, porque esto está la gente, en de vuelta y vuelta, buscando un parqueo, porque no hay parqueo, entonces, tienes que quedarte bien lejos, para caminar, ahí vamos, ya, vamos a llegar a este, ¡Ale, vamos a llegar! ¡Ale, vamos a llegar! Hay mucha gente filmando en vivo, diciendo que estamos en el bridge, en el puente. ¿Eso es como una dos para el parqueo? ... Yo creo que es el lugar del año. Esta semana la había, Yo creo que es el 4 de julio, la día. Ah, a día se vi. Me imagino que no hubiéramos podido entrar aquí, por parqueo, porque es difícil, para entrar en Los Ángeles, buscar parqueo, es caro también. es caminar lejos para hacer tu carro nosotros tuvimos suerte llegando y saliendo un carro pues ahí nos tocó y pues nos venimos bueno cuando uno sale a los ángeles tiene que estar preparado porque cualquier cosa pasa cualquier cosa en el momento cambian los planes venimos para un lado pues creo que donde íbamos ya no vamos a alcanzar a ir porque ya es muy tarde así que no tenía reservado este video para ustedes y lo bueno es que ni gorra porque de casualidad esta gorra ahí perdida en el carro y tienes que ponerte porque está el sol fuertísimo y el viento te vuela el pelo así que espera y vamos no se nos cae miren así que ya fue otra historia la que íbamos a contar y déjale que hay el celular le voy a decir le voy a decir porque le dije le voy a apuntar ¡Uy! están enchuflados ¿no? están enchuflados ¿no? ahí es que miren esto miren esto para aquí no sé si vienes aquí abramos aquí miren aquí hay que tener cuidado porque hay muchas bicicletas pasando entonces por estar por todos lados bueno no sé si vamos a poder allá de aquel lado allá allá de aquel lado fue así vean en este paja allá vemos que pasamos de aquel lado imagínate ahí fue llegamos a la cumbre donde dijimos que les vamos enseñar está muy bonito bueno nosotros teníamos que dar la vuelta para pasarnos de aquel lado no nos pudimos pasar, te vas a pasar? ok pásate después voy yo y les voy a enseñar las tomas allá a ver si puedo miren las dos si es que va raspada ven y dame la mano se lo voy a ver todo abierto para pasarse aquí aquí es donde se filmó la película de gris así que ahí les estamos enseñando miren el va a tomar las cartas las carreras de carro donde hicieron las carreras de carro John Travolta estuvo filmando John Travolta la película de gris recuerdan se vuelvan a ver la película y van a ver este puente de Perú lo abrieron todo está bien bonito imagínense este puente grandísimo durimó aquí en la noche se va a estar poniendo aquí fue la carrera de carro que hizo John Travolta con el otro muchacho en la movie de gris en el año 1977 está muy bonito así es que miren lo que les tenía deparado el destino de este día iban por otro lado y pues se cambiaron los claves es que íbamos viviendo este lugar y 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 en orden y entonces desde aquí pues creo que lo vamos a ir dejando con este video fue un honor estar por primera vez en este puente y me encantó, me encantó esta aventura tan bonita así que vayan a los años 75 donde se firmó la película Gris con Joel Travolta, ahí van a ver los videos de que les estamos hablando de la década anterior a esta, estamos viviendo algo muy bonito así que les dejo con esta gran toma, que Dios me lo bendiga, hasta pronto, bendecido día